Continuamos, continuamos, señoras y señores, amigas y amigos, nacidos y nacidas en el signo de Virgo. Virgo, le pido a Dios que te dé mucha vida. Sobre todo le pido al Padre Celestial salud para ti. Tú dirás, ¿por qué no pido riqueza? Porque la riqueza es añadiduras, la riqueza es banalidad, la riqueza es ego. Y el ego es algo que da el poder. Yo le prefiero pedir a Dios por ti, por tu salud, para que mejore tu situación en familia, para que mejoren tu situación en casa. Para que tú estés sano, sana. Para que tengas vida. Superes todos los obstáculos que puedas tener en tu vida. Cualquier crisis que tengas en tu vida, la puedas superar. Pero también le pido a Dios que te ilumine la vida. Para que te dé sabiduría. Para que todo eso que quieres lograr en tu vida, tú lo puedas lograr. Yo le pido a Dios. Esas deudas que tú tienes. Que te dé inteligencia para poder pagarlas. Que te dé calma. Que te dé paciencia. Para poder lograrlo. Que te dé armonía. Que te dé armonía para poder lograrlo. Pero también que ponga en tu camino a personas. Que sean guardianes espirituales. Que te rodeen de amor y de abundancia. Para que logres lo que tú quieras. Vamos a ver qué dice esta semana para ti. Oros, dinero. La carta del diablo. Espadas. Virgo, virgo, virgo. Virgo, virgo, virgo. Huele a vela. Huele a palo santo. Esta semana sentirás una presencia en tu casa. Esta semana sentirás una presencia en tu casa. Esta semana vas a ver algo inusual. Vas a ver, vas a sentir. La presencia de una entidad caminando en tu casa. Las cartas me dicen. Que vas a ver a una presencia. Vas a sentir una manifestación. Vas a sentir una manifestación. Vas a ver una sombra. Vas a ver una sombra. Vas a ver una sombra. Veo que. Hay una persona que está interesada en ti. No se te ha declarado. Te mira. Te observa. Te está escaneando. Te está revisando la vida. Te está detallando la vida. Esta persona. Debe de tener algo contigo. Quiere tener algo contigo. Bastos. 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 Cuídate de parásitos. Porque escríbelo. Las cartas dicen aquí. Que usted va a estar rodeado. Rodeada. De parásitos. Vas a soñar con una pelea de serpientes. Vas a soñar con una pelea de serpientes. Y a los tres días. Una guerra en la familia. Se te va a presentar. Un problema en la familia. Se te va a presentar. Un problema en la familia. Y te va a decir. No estás durmiendo bien. Te dan dolores de cabeza. Te da perturbación. Te da un cierto malestar. Te da un cierto quiebre. Pero aquí dice. Que usted. Amiga. Amigo. Del signo de Virgo. Debe cuidar su salud. ¿Me explico? Porque. Esto pueda que acarré. Un desequilibrio emocional. Que tengas que tomar una importante decisión. Hoy. Copas. El colgado. Y bastos. Tienes que tener. Más cuidado. Y más responsabilidad. Con tus hijos. Con los menores de edad. Que viven en tu casa. Un hijo. O una hija tuya. Va a haber un hecho curioso. Con un hijo. Con una hija tuya. Veo que. Un hijo tuyo. Una hija tuya. Tengas. Tengas. Un suceso inesperado. Con un hijo tuyo. Una hija tuya. Te van a invitar a un evento. De ayuda social. Donde vas a participar. Donde vas a participar. Como un organizador. Como una organizadora. Será un evento. Con un fin noble. Será para ayudar a aquellas personas. Que más lo necesitan. Veo que todo. Te va a salir bien. Que alguien de mucho poder. Te va a montar el ojo. Te va a escoger a ti. Para que seas el organizador. La organizadora. De todos sus próximos eventos. Queriendo hacer el bien. Vas a escalar profesionalmente. Hoy. Eres un claro ejemplo. De todo lo bueno. Que eres como persona. Vas a recibir una noticia. Que tienes tiempo sin ver. De una persona. Que tienes tiempo sin ver. Es alguien. Que se fue del país. Hace tiempo. Te vas a enterar. De que esa persona ha vuelto. Pero. Esta persona está pasando. Por un momento. Bastante difícil. Volvió. Porque le fue mal. En un lugar. Le fue mal. En un lugar. Donde estaba. Esa persona. Se va a poner en contacto. Contigo. Para pedirte ayuda. Para pedirte un apoyo. Moral. Espiritual. Físico. Y económico. Piénsalo bien. Piénsalo bien. Porque. Se te va a presentar. Una necesidad. En tu casa. Y no vas. A tener. Cómo pagarlo. Cómprate una caja fuerte. Cómprate. Una caja fuerte. Lanza dinero. Lanza dinero ahí. Lanza dinero ahí. Cómprate una caja fuerte. Lanza. Dinero ahí. Hoy. Te vas a enterar. De que un familiar. De un amigo cercano. Está enfermo. Enferma. Es una persona. Con la que tú convives. A diario. No lo conoces. O no la conoces. Pero aún así. No soportas. La idea. De saber. Que alguien. Está en esas condiciones. Y no puedes ayudar. Yo te entiendo. Virgo. Que tú quieres. Ayudar a personas. Pero la impotencia. La impotencia que tú tienes en este momento. No es fácil. La impotencia. Que tú tienes en este momento. No es fácil. Espadas. Tú vas a ayudar a una persona. Esa persona va a ser. Tan malagradecida. Al futuro. Van a pasar el tiempo. Y te va a volver a llamar. Para que tú le ayudes. No la ayudes más nunca. No la ayudes más nunca. No le hagas mal. Jamás. No te ensucies tus manos. Pero tampoco. Te metas en su vida. En la salud. Espadas. Espadas. Bastos. En la parte de tu salud. Tiroide. Bocio. Problemas de. De la garganta. O te extraen la tiroide. O van a hacer una operación en la tiroide. Te van a salir. Te van a sacar. Gángulos. Ganglios. Sentinelas. Para determinar. Que el problema de la. Tiroides. No afectó tus ganglios. Espadas. Bastos. No vas a dormir bien. Vas a tener sonolencia. Estreñimiento. Poco a poco. Quizás vas a empezar a dejar de recordar cosas. No vas a tener. Como concentración. Y quizás tu cuerpo. Este un poco débil. En la parte económica. Tu familia necesita dinero. Tú vas a comenzar a trabajar en dos empleos. Vas a necesitar reunir dinero. Tu familia va a tener una urgencia. Vas a necesitar dinero. Vas a reinventar. Tú te vas a reinventar. Tú te vas a reinventar. Harás dinero. Trabajarás. Trabajarás arduamente. En lo laboral. Vas a trabajar en dos horarios. En tu oficina. Y en tu casa. Le vas a buscar la vuelta. A un nuevo proyecto de vida. Que te va a generar dinero. Le vas a buscar la vuelta. A un proyecto. Que te va a generar dinero. Le vas a buscar la vuelta. A un proyecto. Que te va a dar mucho dinero. Pero en la parte laboral. Vas a montar tu negocio. Vas a montar tu negocio. En el amor. Tu pareja no te miente. Tu pareja no te miente. Tú cuando duermes con tu pareja. Un difunto. Se acuesta. Entre tú. Y el amor de tu vida. Tú cuando te acuestas. Con tu mujer. Con tu marido. Un espíritu. Se acuesta en la cama. Entre ustedes dos. Para que ustedes no tengan relaciones. Para que. Espalda con espalda. Para que la relación. Se vuelva monótona. Se vuelva complicada. Se vuelva perturbadora. Se vuelva difícil. Hay un espíritu. Vas a sentir una presencia. Vas a oler a velas. Vas a oler a. A palo santo. Tu pareja. Tu relación. Tu pareja no te miente. Quiere trabajar. Quiere construir. Ayúdale. Ayúdala. Para que todo salga con bien. Ayúdale. Ayúdala. Para que todo salga con bien. Solteros. Vas a salir con alguien. Vas a conocer a alguien por internet. Vas a tener un poco de miedo. De miedo. Pero te vas a arriesgar. Vas a querer conocerla. Conocer a esa persona. Pero. Va a haber un encuentro. Esta persona va a ser buena contigo. Bueno contigo. Te vas a sentir seguro. Segura. Sabrás. Que no es una mala persona. Pero eso no quiere decir. Que ya la conoces. Eso no quiere decir. Que ya tú la conoces. Las cartas dicen. Desconfía. Y tendrás respuestas. Divorciados. Vas a decir algo sin querer. Vas a ir a una reunión con tus amigos. Todos van a estar tomando bebidas espumantes. Quizás. Te vas a marear. Y vas a comenzar a decir cosas. Que no debiste decir. Vas a decir algo. Que nadie sabía de ti. Un secreto. Que no vas a querer. Que nadie sepa. Pero tristemente. La situación. Los sentimientos. Y las emociones. Te van a obligar a que tú digas algo. Que no querías decir. Espadas. Quierete. Amate. Valórate. Date el amor. Que tú te mereces. Copas. Un hecho curioso con un niño. El. El colgado. Vas a respetar la vida de cada quien y de cada cual. Espadas. Te preocupa la salud de un hermano. De una hermana. Primer decanato. Aquí irá. Aquí irá. Aquí irá. Ella se cree. La dueña. La ama. Y la señora de la casa. La alarma. Y aparte de eso. Se cree. La dueña. Pero es una cuchitura de perro. Es un perrito amoroso. La ley. Es parte de la alegría de nosotros. No sale de la casa. La tenemos consentida. Primer decanato. Decino de Virgo. Bastos. Espadas. Sentirás una presencia. En tu casa. Te está alertando de algo. Te está avisando de algo. Vas a terminar unos estudios. Vas a comenzar una carrera. Vas a comenzar un proyecto profesional. Segundo decanato. Hay un embarazo en puerta. Vas a terminar unos estudios. Vas a ayudar a una persona. Para que termine su carrera. Oros. Vas a pedir un préstamo. Te van a otorgar un préstamo. Tercer decanato. Oros. Harás un negocio en tierras extranjeras. Sacarás de tu vida una persona que no te merece. Y espadas. Confrontarás a una persona. Que ha sido desleal. Falta de sinceridad. Y falta de honestidad contigo. Ya regreso con Libra. Ya regresamos con Libra.